Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliana Sandoval, Coordinadora Nacional del Grupo de Fomento del Bienestar y Liderazgo del Aprendiz de la Dirección General del Seno. Básicamente queremos invitarlos y darles una calurosa bienvenida a la institución más querida por todos los colombianos, donde estamos formando no sólo excelentes profesionales en sus áreas y competencias, sino líderes para el desarrollo de Colombia. Nos estamos invitando a que se hagan partícipes de todas las actividades, programas y acciones que desarrolla la Oficina de Bienestar, no solamente desde la Dirección General, sino en cada uno de sus centros de formación. Participen de las actividades en arte, cultura, recreación, deporte, consejería y orientación profesional a través de nuestro equipo de psicólogas y trabajadores sociales. Hágase en partícipe también del Sistema Nacional de Liderazgo, a través de jornadas de formación y capacitación, talleres, encuentros regionales, encuentros nacionales, seminarios y conferencias, para seguir potenciando sus fortalezas y habilidades en materia de liderazgo. De igual forma, tenemos un grupo élite, voluntariado por Colombia, SENA en Familia. Y adicional a ello, también los invitamos a que quienes requieran de los apoyos socioeconómicos que ofrece la institución, se presenten y apliquen para beneficio de algunos de ustedes, solo en el caso de quienes pueden participar. Lo más importante de todo, aprovechen su permanencia en la escena, aprovechen la oportunidad que les da el país, aprovechen esta oportunidad para formarse de manera integral como mejores colombianos y lo más importante de todo, como los mejores profesionales en cada una de sus áreas, para Colombia y para el mundo. Muchas gracias. ¡Gracias!